Me estoy olvidando de ti, no, 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 no Tú no puedes ser feliz, no, 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 no El artista barranqueño de música vallenata, Yesir Chacón, estrenan nueva adaptación de la canción del género vallenato Amor, Amor de la autoridad del acordeonero y compositor Israel Romero Estamos lanzando ahorita Amor, Amor, es un cover que hicimos de la canción primeramente Rafa Alorosco El Vino Medoro continuamente la hizo Martín Elías Y Jessy Chacón le sacó su nuevo ritmo sabroso Para todos los barranqueños y para toda Colombia Ese es mi nuevo trabajo discográfico Amor, amor de Jessy Chacón A través de las diferentes plataformas musicales y redes sociales Pueden encontrar el trabajo de este artista barranqueño Amor, amor está en Youtube Lo encuentras así como Amor, amor Jessy Chacón En todas las plataformas digitales es lanzado ya el 15 de diciembre Que es Spotify, Claroti, todas las plataformas digitales Y en Instagram pueden encontrar como Jessy Chacón Músico Y en Facebook como Músico Jessy Chacón Jessy Chacón invita a toda la comunidad a que escuche su trabajo discográfico Para que disfruten y la gocen con el Sador Vallenato en estas fechas decembrinas Bueno, invito a todos mis amigos barranqueños A todos los que me conocen y saben de mi trayectoria Aquí en Barranca Bermeja Que ya Enlace nos ha apoyado a lanzar muchas canciones Y que esta es la décima canción que estoy lanzando Amor, amor Los invito a que escuchen este nuevo trabajo discográfico Que fue lanzado y grabado en el evento que hubo en el Miraflores de Nelson Velázquez Fue un evento brutal, hubieron muchas, muchas personas Una asistencia tenaz Y fue grabado también en dos discotecas BBT Otra Disco Party y BBT Otra Estanco Marques Donde nos prestaron las locaciones para grabar este video Los invito a que lo escuchen porque es de su amigo Y es hecha con su artista barranqueño Que poco a poco ha venido escalando en la música vallenata Desde Enlace Noticias le deseamos éxito en su carrera musical Y quien dijo que las fiestas se acaban cuando la canción se termina No señor, no señor